¡Suscríbete al canal! 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 Roberto Paz, perdón en la arena GDL, una disculpa antemano por parte de Lilith ya no están confirmando, de la arena Roberto Paz acaba de ser eliminada que oye atención porque aquí en la arena GDL en la arena que no tuvo infancia compañero ve nomás como tan solo Lady Danger está tomando ahí la oportunidad número uno, número dos solamente dos, solamente dos cuéntale Rufián por favor cuéntale, el mismo Rufián está contándome lento, vemos como Lady Danger y de Nébola se han quedado totalmente mano a mano después de la eliminación del mismo Lili, vemos ahora si como se ven cara a cara, frente a frente Lady Danger una luchadora que viene debutando, que está muy preparada mientras tanto la campeona de Nébola busca inmediatamente llevar de esquina a esquina de costa a costa, mientras tanto la salida con ese lazo, dejando decapitadamente, busca inmediatamente el golpe hacia la misma Lady Danger de Nébola está preparando, parece que ahora si esto está a punto de fulminar lo culmina de esta manera así de esta noche y el conteo uno, dos, tres oye que es lo que está pasando aquí compañero, así lo estamos viendo de Nébola la campeona actual se está llevando la victoria de esta noche derrotando a Lady Danger oye sabemos que Lady Danger tiene muy poco arriba de los encordados sabemos que es joven, sabemos que es nueva tiene bastante talento por parte de la escuela macabre, sin embargo al parecer en esta noche está siendo sorprendida por parte de la campeona actual la derrota es un gran maestro te lo aseguro compañero pero oye cuidado escuchemos ganarles todos ganarles todos mira de Nébola cuando venían preparadas para un dos contra dos me nos hayan presentado la chica tienes mucho tiempo con ese campeonato ayer y con la gente ni con la gente poden a la muerte poder a él a él a él a él a él a él bien mucho ¡No! ¡No sé bien! ¡No! 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 ¡No!